hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo grabar la pantalla de tu celular samsung y galaxy m 33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en la parte derecha o izquierda déjame ver creo que da igual un poco pasamos el dedo de arriba hacia abajo para ponemos el dedo que ahora lo arrastramos hacia abajo en medio vale y aquí tenemos la opción de grabar pantalla vale aquí está escrito grabar pantalla si no te sale por aquí quizás esté escondido aquí hacia el lado vale entonces lo buscas aquí mantendremos el dedo presionado en grabar pantalla para que nos lleve hasta estas estas opciones para poder configurar aquí vale bueno aquí ahora le damos el formato puedes elegir el formato sonido le damos de quien sonido vale si ponemos sin sonido significa que no va a grabar el sonido de tu celular vale si ponemos sonidos multimedia vale grabaría lo que estás escuchando en el celular ok y si pones sonido multimedia y micrófono grabaría tanto el sonido de tu celular como también el sonido de tu micrófono calidad de vídeo aquí eliges la que tú quieras vale tamaño del vídeo y ser fiel déjame ver grande o pequeña yo voy a dejar así grande bueno nada mostrar pulsaciones y toques tú eliges si quieres activar esto no aquí esto lo puedes poner más grande más pequeño como tú quieras vale y en fin ya configurado configurado todo esto retrocedemos hacia atrás vale ya queda guardado pasamos el dedo aquí le damos en grabar pantalla vale aquí hay una pequeña configuración como os dije selecciona lo que quieres grabar si quieres sin sonido sonidos multimedia que sería el sonido de tu celular y si quieres que grabe tu micrófono y el sonido del celular seleccionan la última opción vale le damos ahora en iniciar grabación ok saldrá la cuenta atrás y ahora ya está grabando la pantalla chicos bueno para pausar la grabación le damos aquí el botoncito de la izquierda se puso en rojo la grabación ahora está pausada para seguir grabando le damos aquí vale el botoncito rojo otra vez y ahora para detener para detener para que se pare la grabación le damos al primero de la derecha le damos ahí se ha guardado la grabación donde se guarda la grabación chicos se guardará en nuestra galería de fotos entramos aquí y si os podéis fijar aquí tenemos el vídeo de 16 segundos vamos a aumentar un poquito este volumen para pausar la grabación le damos aquí el botoncito no sé si habéis escuchado pero se escucha perfecto el sonido de mi voz chavales igual que se escucha en este vídeo se escucha igual de perfecto vale entonces bueno este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusto al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial